Ya vieron el beso de llorón cuando comenzó el sonido Esa letra es lo mejor que te has escrito Hablas del teorema recordando a tu amigo No hubieras apoyado, no lo hubieras sustituido Estos son amigos de verdad Yo tengo para atacar y para dejar de más No hables de las BMS nacional Porque la tuya se llama Teorema y no hay demás Yo te pregunto a dónde vas Papá, con esta ya te vas a relajar Perdón, yo soy asesino en este crimen Dejamos la evidencia, es Kayser con su rime Qué bonito maquillaje Pero te acostumbras, te haré un homenaje Hermano, ¿sabes cuál es la diferencia, carnal? Que tu estigma chileno no pudo clasificar No, 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 no Son mejor del terreno Que si hagan lo que quieras, pues si quieres yo lo estreno Yo soy más bueno Trae mal a este hijo de puta Yo le gano en tu terreno Hermano, ¿por qué se escriba? Estigma es un barco que domina la deriva Los escenarios ya no son cosas tachidas Hijo de puta, la plaza en día sigue viva ¡Para un poco, Renner! No te transformes, no me deformes El corte, yo sé que soporté toda esta mierda enorme Que me diga que soy gordo y lo grité con ganas Es como que yo le diga ¡R.C. come bananas! ¡Ohhh! ¡Qué mierda de rima! Yo rapeo más tranquilo cuando estoy en la tarima Mira, sudo toda la adrenalina Mira, esto es el rap de Argentina Mira, todo lo suelta y te encantila Dilata como el ácido cuando se mete por esa pupila Tuma Miranda, estoy arriba Papá te ama, hija, si por vos se está escupiendo en la tarima ¡Noooooo! Mamá te amo también, papá tuvimos un problema Pero te llevo en la piel Amo mi familia, puto, ¿vos lo entendés? A ver hijo de puta, decime gordo otra vez ¡Díselo! 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 No tenemos problemas por las redes sociales Pero este público defiende los ideales Este público tiene actitud Hay que asistir a los eventos No solo verlos por YouTube Pues yo voy a todos y siempre les doy promoción Apoyo al público y al organizador Hijo de puta, gané y yo tuve razón Me subestimaron y les le gané un batallón ¡Díselo! ¡Díselo! No voy a sufrir de migraña por su rima de El Niño Torres Espero que el cariño morre Llego para hacer la hazaña, yo te meto la cizaña Y si ves que llegó esta España, este niño corre ¡Corre, corre! Mira Parkour, más o menos, no te gustó, ahí te va otra mejor Decías que Neymar te comparabas con el jugador Porque apenas te tocó y ya te retuerces de dolor ¡No voy! ¿Cuántas más quieres? ¡No! Así que mira, estilo que prefieres ¡No! Miren, Neymar me acompaña ¿Saben por qué? Porque sale huyendo de España ¡No! ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Mira qué te pasa Estoy hablando del juego No es bueno venir descalzo si lo estoy prendiendo en fuego ¡No! Una tras otra ¡Una tras otra! Y todas se acoplan Mi hermano, cuando gustes Te puedo dar un curso en la página de Urban Roosters ¡No! ¡No! ¡No te acuerdas un poquito Porque ya lo debilito Ya se ya murió ¡Última! Caigo como meteorito Aquí no es delito Aquí no hay ninguna sorpresa Hoy te mata el favorito ¡YEEEYÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Gracias.